Hoy es un día especial Hoy es un día especial Les regalaré Y déjenme decirles que Por nada del mundo yo los cambiaré Se los repito una y otra vez Para que no olviden que aquí estaré Vamos juntos a dar la vuelta Por todo el mundo es nuestra meta Que nadie diga que tú no puedes Deja el temor así que ahora intenta Hoy es un día especial Gracias a ustedes los sueños son realidad Hoy es un día especial Y con ustedes queremos cantar Pukilo Pasa alegría, amor y esperanza Pukilo Todos ustedes son nuestra familia Pukilo Soy Juan de Dios Kimberly Loaiza Pukilo No sé cómo expresar Para agradecer su amistad En las buenas y malas están Son parte de mi vida y los quiero Sin ustedes, mis niños, no puedo Quiero darles todo lo que tengo Sus comentarios leo todo el tiempo Juntos podemos nuestros sueños alcanzar Hemos logrado tanto Gracias a ustedes Por darnos tanto amor en las redes Quiero que en mi corazón se queden Team Juki para siempre Hoy es un día especial Gracias a ustedes los sueños son realidad Hoy es un día especial Y con ustedes queremos cantar Pukilo Pasa alegría, amor y esperanza Pukilo Todos ustedes son nuestra familia Pukilo Soy Juan de Dios Kimberly Loaiza Pukilo 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 Team Juki Gracias por este gran año Sin ustedes nada hubiera sido posible Siempre serán la mejor familia de todo el mundo Familia Juki Pukilo 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 Pukilo